Me preparo, me preparo, pienso dónde va, pienso dónde va, miro bola, siempre bola. Bueno, vaya swing. Don Manuel Martínez Piñero, muchas gracias por estar en la luna de Ayodoñez. Pasa profe, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos, luchando para que en una semana ya estás pegándole. En cuatro días. Yo me he quedado sorprendido. Además estás contento, te has enganchado, ¿verdad? Sí, necesitaba relax. Todo el mundo me ha hablado del golf. Lo que ocurre es que el golf, todo el mundo lo ve como caro, un deporte muy caro, muy elitista, y me he dado cuenta que no. En este tiempo de años para acá, me di cuenta que el golf lo puede practicar todo el mundo. Esa es la idea, popularizar el golf, ¿verdad? Es que es sencillo. Creo que hay todavía una barrera. Yo la tenía. Y cuando me doy cuenta que puedes disfrutar durante cuatro o cinco horas de una naturaleza tan bonita como esta, junto al Coto Doñana, en Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, que después hoy estamos alcanzando las dos de la tarde. Me puedo ir a comer abajo de guía, al barrio Harto, a ventas extraordinarias que hay en esta zona. Bueno, pues complementa, ¿qué te cuesta esto? ¿5 euros la práctica? 4 euros, 5 euros, son 250 bolas o 140 bolas. Practicar por 4 o 5 euros. Me traigo a mis niñas que están por aquí jugando. Y ahora me voy a comer bien. Es que el golf es extraordinario. Vamos a hablar de eso porque a este señor ya lo conocen. Es nada más y nada menos que el presentador de Andaluces por el Mundo. Vamos a hablar de eso, de golf, y yo voy a hablar muy poco porque tengo un programa hecho con él. Volvemos ahora. Aquí estamos, en la cancha de prácticas de la Luna de Doñana con Manuel Martínez Piñero. Y la verdad es que ha sido un lujo, mecho, porque yo no te conocía porque soy de Madrid. Sí, y al llegar aquí ha sido cuando te he conocido y de pronto me manda un mensaje un señor, que no reconozco porque no me acordaba del nombre, que querías empezar a jugar al golf. Sí, sí. Y hoy ha sido una bendición. Además, nos disteis un curso gratuito porque hay que fomentar el campo, hay que fomentar el golf, como bien decía. Y para mí fue extraordinario. Era una cosa, mira, hoy he conocido a un hombre que me ha dicho lo mismo. Es algo que tenía ahí yo desde hace tiempo, que quería hacer, que todo el mundo me hablaba de él, pero que lo echaba un poquito para el lado. Y al final lo he conseguido, pero que estoy súper rayado, porque es que me despierto pensando en la bolita. Y ahora es un friki de algo, macho. Mi mujer no me dice nada, es decir, ni me dice, ¿dónde vas otra vez? No, no, le encanta también. Hay que traerla con ellas, están sus hijas aquí también. Y ellas ya están practicando. Totalmente. Yo siempre digo lo mismo, los sábados por la tarde, que en los campos de golf no hay nunca nadie, ¿vale? Y los domingos por la tarde... Sí, nunca, ¿no? No, no suele haber gente. No sé por qué, nos dedicamos a las comidas, no sé qué, y entonces ya la gente no está. Pero no en este campo, en todos. Y en ese momento, salir con las hijas, con tu mujer y tal, disfrutar. Además ellas, como van más despacio, de pronto son jóvenes, yo me acuerdo de nuestra hija, que se iba a ver una florecita, y yo me cago en la más serena y tal. Eso me ayudó también a cambiar la manera de ver el golf, y ese golf familiar es extraordinario. Y esto solo se puede hacer en este deporte. Yo lo que intento es cambiar mi forma de vida, con el golf. Te lo digo sinceramente, yo me he limitado siempre a trabajar, y mucho. Me ha gustado mucho trabajar. Pero últimamente, me sigue gustando, porque me encanta mi trabajo, pero quizás hago otros que no me gustan tanto. Y necesito tiempo para mí. Y creo que aquí lo voy a conseguir, en el golf. Porque pierdes 4 o 5 horas que no las pierdes la gana de vida. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, efectivamente. Es donde, lo que voy buscando sinceramente, porque llegaba a un punto de estrés, estrés total, buscado por mí simplemente. Tanto trabajo lleva yo. Tanto trabajo, que me gusta trabajar. Es decir, que yo tengo un problema gordísimo, que llevo veintitantos años de autónomo, 27, 28 años de autónomo, y me encanta trabajar. Pero ahora también me gusta, quiero tener tiempo para mí. Y disfrutar de campos como este y otros campos que hay, pues que están bien hechos, bien preparados. Quizás se construyeron en el boom de la construcción. Claro, claro. Y eso facilitó que hubiese tantos campos de golf. Pero se hicieron algunos muy bien, muy bien. Todavía no he tenido el gusto de ir a ninguno, ¿no? Pero estoy deseando. Bueno, aquí se ha salido. Lo primero que os hice es llevaros a jugar. Sí, aquí. Y bueno, aquí tenemos problemas de agua, como en toda Europa, en toda España, en toda la provincia. Es que es precioso el campo, ¿eh? Pero aún así está cogiendo color, gracias a Dios. Hoy ha llovido un poquillo y se nota, ¿eh? El campo al final lo que quiere es lluvia y agua. Y sol. O sea, aquí se combinan esas cosas, lo que pasa es que cuesta lo del agua. Pero bueno, es un mal menor, porque tiene que llover. Llevamos un año que no llueve, tiene que llover. Oye, ¿qué tienes por delante? Me decías que esta noche, que bueno, no, este programa no sale tan deprisa, e ibas a tener el programa de Austria, que ha sido... Sí, en el mundo. ¿Cada qué? ¿Cada dos semanas? Yo viajo, hago, cada dos semanas y medio hago un viaje por el mundo. He estado ya en los... América la conozco perfectamente, la conozco bien. Perfectamente no, porque yo me di cuenta que vuelvo a sitios y a lugares y han cambiado. El otro día estuve en Israel, y Israel está totalmente levantado. Y no por las bombas, porque todo el mundo que cuando salía de aquí me decía, ten mucho cuidado que te va a Israel. Y cuando te va a Israel allí hay una seguridad plena, pero tremenda, ¿sabes? Tremenda, allí no se pasea con miedo, ni mucho menos. Hay muchísima seguridad. Puedes olvidar una gafa, que las gafas se quedan ahí durante todo el día. Y durante toda la semana. Hasta que ya dicen, pues ya no va a volver. Pero no se la lleva el tío para su casa. Se la lleva al ayuntamiento o a la policía. Pero no es eso, sino que hay mucha seguridad. Entonces, Israel está... El mundo va cambiando. Y a mí me fascina del mundo cuando viajo los aeropuertos. Sí. Sí, me fascina muchísimo porque miles y miles de personas como hormigas, moviéndose súper rápido, de todo tipo. ¿Sabes? Gente que se parece a uno de tu pueblo. Yo me fijo mucho en las personas. Y te das cuenta y dices, coño, te he esclavado a Antonio, he esclavado a Benito. Pero al final tenemos unos clones en el mundo. Y a mí los aeropuertos me llaman mucho. Yo he viajado en la pandemia también y he visto aeropuertos vacíos. Y eso daba mucha pena. Sí, sí, de verdad. Y cuando uno está durmiendo, digo yo, porque eso es otra cosa que siempre pienso, digo, son las 6 de la mañana, Manuel, ¿cómo estará el aeropuerto ahora mismo de Nueva York? Tiene que estar petadísimo, petadísimo. Tiene que haber gente comiendo hamburguesas a las 6 de la mañana, ¿sabes? Para desayunar. Sí, claro, es así. Y te alucina, el mundo está en total movimiento. El otro día llegamos a los 8.000 millones, ¿no? Sí. 8.000 millones llegamos. Se supone, no sé, es algún dato que... Un dato que hay, ¿no? El mundo es muy grande y muy bonito. Y hay culturas preciosas. Y viajo mucho. Mañana hago el tiro al austriaco en Canal Sur. El programa se emite todos los domingos a las 9 y media o a las 10 y media. Tiene diferentes horarios. Pero la verdad que estoy muy contento porque somos... Líderes, ¿no? Sí, sí. Siempre tenemos muchísima audiencia. Hemos llegado a los 300.000 espectadores que ahora mismo en televisión es muchísimo. Sí, claro que lo ves. Muchísimo en televisión, muchísimo. Porque hay que contar que las plataformas digitales han quitado y han restado mucho... La gente va a la carta. Mucha audiencia. Pero los programas de viaje gustan. Y en la pandemia gustaba mucho más. Y éramos un alivio a la gente porque la gente estaba encerrada en su casa. Y os veía afuera vosotros, claro. Y nosotros, claro, viajando. Y la gente pensaba, yo cuando termine de estar aquí... Me voy. Me voy, que he hecho el mongolo trabajando tanto y no he viajado con mi familia. Y ese concepto ha cambiado un poquito. Para mejor, gracias a Dios. Oye, ¿cómo encontráis la gente? Tanta gente... Hay un equipo buenísimo detrás que busca. Después está la típica madre que mi niño está, ¿eh? Eso vale también, ¿no? Claro, esa entra. Y después se hace un casting en cada... O sea, hacéis casting, claro. Claro, claro. Hay un equipo de tres o cuatro personas en mesa. Compañeros fantásticos en el programa. Y son los que se llevan hora y hora hablando con ellos. Para ver si nos están mintiendo, si su historia es buena, si es real lo que nos cuentas. La gente, una de las preguntas que se hace... Todo el mundo que sale en el programa está viejo, ¿eh? Que todo el mundo dice que... ¿Sabes? Sale el luxury, ¿no? De cada uno. Sí. Es que si tú estás tirado en la calle no llaman al programa. No llaman, no llaman. Para que te vean en el pueblo y tu familia que está fatal, pues no llaman. Pero hay gente súper interesante. Interesante. En Washington, recuerdo, entrevistar a un tío de Almería que tenía dos empresas, la NASA. Jesús. Claro. Al vicerrector de una de las universidades más grandes donde estudió Bill Clinton en Washington. No recuerdo bien, vagamente ya, ¿no? Porque viajo tanto que al final une historia. Fuera de Sevilla. Del tío era de Sevilla. De Sevilla. Se había ido para allá. Se había creado su vida. Y yo me encanta ver las historias que hay. Yo, claro, ahora mismo nos ve gente de todos lados, ¿no? Pero en Andalucía, por desgracia, la imagen que hemos dado siempre fuera, la imagen que han visto de nosotros, es la de las fiestas. Sí, efectivamente. Pero aquí se trabaja una barbaridad. Como loco. Y hay gente, y hay grandes universidades. Fantástica. Prepara a la gente súper bien. Súper bien. Y yo lo que veo, las historias que me cuentan en el extranjero son de excelencia andaluza. Mira, lo hablo, que la hay excelencia española y la hay excelencia madrileña y catalana y vasca, por supuesto. Claro, claro. Pero que también la andaluza. No representa solo un sitio, la norma de lo negativo. No. Un sitio no representa... Serias personas, sí. Algunas personas, sí. Pero no un sitio, no un lugar. No Cataluña son agarrados. Todos, no. Yo tengo un amigo espléndido. Que es Jorge, que es el que hace los cursos de Gambito Golf. Ah, sí, es verdad. Jorge Peira. Pues yo tengo gente espectacular por todo el país. Pero bueno, siempre hemos tenido eso. Como los de Lepe eran graciosos. Sí, sí. Me tocaban los huevos un montón. Estos programas, la verdad es que a mí me encantan. Yo tengo un anedotario personal muy curioso. Perdí el contacto con uno de mis primos porque se fue a Colombia. Que en aquel entonces yo no viajaba por allí. Y de pronto, un día enciendo la dimensión y me encuentro a mi primo de Madrid y yo por el mundo. Contando su historia. Porque también es verdad que no había WhatsApp, las comunicaciones eran otras, era más complicado. Yo tengo 61, él tiene 53, 54. Llevaba 20 años o 15 años en Colombia y no sabía nada de él. Curiosamente la vida me llevó a Colombia y me casé con una colombiana. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Así es la vida. La vida me llevó a mi Colombia al proceso de paz durante un mes con la guerrilla. Y fue espectacular conocer Colombia. Colombia es muy bonito. Sí, sí, es muy bonito. Muy bonito. Después Cartagena de India ya no es Colombia. Esa es la marbella de España. Es otro nivel. Oye, vamos a hacer un parón aquí. Va a salir Golfi ahora mismo, ¿no? ¿Golfi? El Golfi es un tiranosaurio. Rex, cuidadito con él. No muerde, lo tenemos bien entrenado. Pero esto es para recordarles que se suscriban. Que le den a la campanita. Que vivimos de esto y de algunas cosas más. Y necesitamos que sigan ampliando la audiencia y se lo agradecemos mucho. Y además, Andaluces por el Mundo se lo recomienda. Esto es mentira, lo acabo de meter en un río. Nos vemos ahora mismo. Hasta luego. Chao. Club de Campo y Golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El Campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bánkers profundos y pequeños, y grines de unas dimensiones mayores de lo normal. Y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com. Sí, con ñ, mail, info, arroba, golf, andalucía, punto es. Cruzcampo Especial es especial porque está hecha con mucho respeto y mucho descaro. Así es Cruzcampo Especial. La cerveza de los momentos con mucho acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¡Suscríbete! 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 Ese año está ya en el horizonte del golf mundial femenino. Andalucía será sede de la Sol Gain Cup y como anfitriones esperamos ese momento con orgullo e ilusión. Nuestra convicción no es fruto de una casualidad. Somos el deporte con mayor número de licencias femeninas en Andalucía, más de 12.000 jugadoras. Contamos con grandes embajadoras a nivel mundial. Somos sede consolidada del Open de España femenino e impulsores de la Race to Costa del Sol del Ladies European Tour. La competición femenina está en nuestro ADN. Apoyamos al máximo los torneos profesionales y amateurs y ayudamos a que el gol femenino crezca desde la base. Es evidente que somos el destino soñado para la mujer golfista. Miramos hacia ese 2023, aunque en Andalucía llegamos décadas pensando en femenino. Restaurante Restobar, teléfono 957-946979, calle Villanueva de Córdoba, 93 Pozo Blanco, Córdoba. Arte Nogal Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No es más, no es más antes de ir a Golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Cuarto día. Que te digo una cosa que hoy te lo estaba diciendo antes. Ayer estuve ahí mismo en el campo de práctica y me salía todo bien. Sí, sí, me lo dijiste. Y yo hoy me veo súper mal. Pero, como tú me dijiste, ¿esto es el golf? Esto es el golf. Y las excusas. Tú eres jugador de golf, entonces tienes que construir excusas. O sea, cuando llegues al campo, si ves que tal, vas a salir tal. No, es que hoy tengo mal día porque me duele el pulgar del dedo índice del pie izquierdo. No existe, pero bueno. Algo tienes que decir. Y entonces ya empiezas a relajarte y ya empiezas a ir el swing y el golf. Y habrá días mejores y días peores. Pero oye, para cuatro días estás jugando muy bien, lo estás disfrutando. Y estoy feliz conmigo, que es lo importante. Y yo estoy seguro que en casa hay mucha gente que se sienten igual, que no nacieron jugando. Hay algunos que sí, la suerte de que sus padres en aquel tiempo, que eran pocos, que la generación anterior era la mía, no creo que jugaran mucho, es padre. No, claro. Pero los otros han empezado de cero y seguro que saben de lo que estoy hablando. ¿Qué edad tienes? ¿43? Bueno, estás. Yo soy casi 20 años mayor que tú. Bueno, voy a ponérmelo en el sitio. 18, nada más. Y en mi clase y en mi curso y en el anterior, solo había dos que jugaban al golf. Uno se hizo profesional, el más joven que nosotros, y el otro dirige el RACE en Madrid. Es curioso, sí. Nadie jugaba en aquel entonces al golf. Fue el boom ese de Severiano Ballesteros en ese momento. Yo nací en los 60. Severiano apareció a los finales, a mediados de los 70, una cosa así. Y estos, por circunstancias de la vida, les llevó a un club de Madrid, al nuevo club de golf de Madrid, que luego me llevó a mí también, curiosamente. Y empezaron a jugar. Pero era muy raro, ¿no? Sí, me sorprendió mucho el documental de Ballesteros. Me agradó con hacerlo a través de ese documental. Sí. Tuvo que ser un tío espectacular para la gente del golf. Claro, claro. Yo no lo sé personalmente cómo sería. No, yo tampoco. Pero tuvo que ser un tío que abrió muchísimo a este deporte. Yo creo que el golf que tenemos en España, gracias a él, eso está claro. Hubo gente por detrás, pero claro, no llegó tan arriba, no fue tan valorado, no se le dio tanta fuerza, no ganó en ellos, ¿no? Y entonces todo eso influyó muchísimo. Y luego toda la gente que ha ido después, Olazaba, Sergio, el mismo John Rana ahora, Cacharro, que es un tío que ya está ganando el league. Joder, tenemos ahí una escuela de deporte. Los Quiroz, ¿no? Los Quiroz, la familia de Quiroz. Sí, sí, los Quiroz. Sí, porque uno de ellos trabaja en medio de comunicación. Sí, 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 fue director de Canal Plus. Tiene un gánica muy bajo, además, y juega muy bien. Juega muy bien. Yo por eso... Joaquín es el senior, ¿no? Sí. Creo que... Está ganándolo todo en senior, se le dio muy bueno. No, no, porque lo sigo y todo lo demás, pero lo sigo por el hijo y todo lo... Porque es compañero y lo... Y digo, coño, los seniors también son importantes, ¿no? Fíjate, hoy yo, hoy me comunicaba con alguien que es muy conocido en el mundillo del Golfo Español, que es Carlos Balmaceda, que no me había dado cuenta. Vi un post de él esta noche cuando estaba revisando otra cosa y estaba en Estados Unidos intentando entrar en el circuito senior y lo vi y me ha agradado un montón, porque yo he sido coach suyo. He trabajado con él, la cabeza y esto... Y la vida no se paró por circunstancias, pero mantenemos la amistad. Y al verlo le mandé un mensaje. Y tres horas después, como a la una de la noche, me ha contestado, Marianito, no sé qué, tal, que he hecho menos seis, que creo que pasó el corte y tal. ¡Joder, tío! No sabes lo que me alegro. Porque un senior, ¿qué edad tiene que tener? A partir de 50. A partir de 50. Y el tío se va con 50 y tantos años, quizás, ¿no? Sí, sí. Se va a América a meterse en el Open. Se ha ido pidiendo dinero a través de un sitio de esos de pedir dinero, dame 10 euros, y cuando llegue a 12.000... Un crowdfunding, de hecho. Un crowdfunding, 12.000 euros lo ha conseguido, ha cogido vuelos, ha cogido gata y se ha ido a la aventura. Es flipante, tío. Es un encanto de tío, es muy buena persona y lo merece. Pero son los sueños. Al final, es el sueño de una persona, sea cual sea, ya sea en el golf, que sea poniendo escayolas. Tengo este sueño para emprender, porque al final es emprendimiento, ¿sabes? Y emprender una nueva carrera. Más momentos buenos, como tú estás diciendo, momentos malos, lesiones, historias, pero él quiere hacer eso y lo está consiguiendo. Y yo estaría encantado, yo creo que todo el golf español, de que entrara en el circuito senior de la PGA, además es que es un tío muy, muy, muy buena persona y que se lo merece. Al final, yo siempre lo digo, lo más bonito es ser buena persona. Sí, yo creo que el kit está en eso. Sí. Pero eso abunda poco, Manuel. Tengo tendencia a llamarle Manolo, porque mi profesor es igual que él y le llamo Manolo Lolo. Manolo Lolo Gómez Trigo. Lolo Martínez Trigo. Y yo lo, sí, hay poca gente, bueno, yo pensaba que el COVID me iba a dejar un poquito mejor a todos, pero realmente no creo que hayamos cambiado mucho. No, no ha habido cambios. Pero porque tenemos una sociedad de consumo. Eso lo dice siempre mi mujer. No han hecho una sociedad de consumo. Y es muy difícil ahora mismo apaciguar, decir, no pasa nada, no pasa nada, no, tío. Porque si esto me implica a mí, o me perjudica a mi familia, o me perjudica, porque al final todo es dinero. La vida que tenemos es esa y es una desgracia porque el mundo sería maravilloso si no hubiera este lío, ¿verdad? Es competitivamente ante 8.000 millones de personas. Es complicado. Pero tenemos que comer. Sí. Lo más importante, a mí me da igual, pero por lo menos decir buenos días cuando se pasa al lado de uno, buenas tardes y gracias. Eso se ha perdido, ¿verdad? Eso, bueno, yo lo inculco a mis hijas que lo hagan y creo que son valores principales y necesarios. Simplemente con eso yo ya no le pido nada a las personas. El otro día le dije a una persona hasta cuatro veces delante de mis hijas, buenos días. La cuarta vez ya le dije, buenos días. Y me dijo que, ¿verdad? Dijo la, me está respondiendo así la niña. Me dijo, buenos días. Hasta cuatro veces. Pero yo lo hago, ¿eh? Soy un cabronazo en eso, me gusta. Incito a que me respondan. Yo creo que hay que intentar conseguirlo, ser buena persona, lo que dices tú, a pesar de que los demás no, ¿verdad? Sí. Y yo creo que siendo buena persona al final todos acabamos siendo buenos. ¿Sabes lo que me he dado cuenta en el viajando tanto? Cosa que cuando viajas tanto te das cuenta. A mí cuando yo era pequeño, que vengo de un pueblo muy pequeñito, que es el de Brija, pequeñito de veintitantos mil habitantes. Entonces, un pueblo agrícola y el refrán ese de que ese tiene mucho dinero, lo odio ahora mismo, ese refrán, esa frase la odio. Ese tiene mucho dinero, pues yo me he dado cuenta que cuando voy, porque tiene cinco parcelas, yo me doy cuenta que cinco parcelas es verdad que te generan vivir bien. Pero, en el avión, yo tardo las cinco parcelas en pasarla un segundo. Un segundo. Entonces, tú dices, dinero, dinero, dinero no hay tanto, ¿sabes? Tenía un poquito más que otro, pero tanto no. Y yo he visto dinero, ¿eh? Porque he visto dinero por lo que he viajado. Claro, claro. Yo he visto sitios, yo me fui a Kenia, a Mombasa, enfrente de una ciudad que se llama Lamu, llena de burros, donde al lado hay mansiones tremendas donde tuvieron que llevar a través del mar agua potable, donde el propietario de Peugeot, Carolina de Mónaco y todo lo demás, tiene mansiones tremendas. Yo para llegar allí tuve que coger un avión desde Nairobi a Mombasa, Mombasa, una avioneta a Lamu, Lamu, una barca, y de la barca otro barco a donde estaban las mansiones, perdía, te digo, en el quinto cimiento, ¿sabes? Eso sí que es dinero. Pero bueno, ¿son felices? No lo sé, yo creo que... No lo sé. La sensación que tenemos nosotros con nuestras hijas, nuestra familia, no la tienen ellos. Un buen sueldecito, hay que luchar por un buen sueldecito, para que te dé la tapita de ensaladilla y de vez en cuando comerte un buen langostino. Y el arroz con pato también está rico. Y el arroz con pato, ¿sabes? Y lo que pasa es que tenemos una sociedad complicada ahora. Por lo mismo, que al final cuesta todo. Mi madre me decía de pequeño, hermano, que yo me conformo con dos huevos y patatas fritas. Y ahora le digo yo, mamá, ¿te acuerdas de aquellos? Ahora, para hacer los huevos fritos hay que tener luz, hay que tener gas, hay que pagarlo todo. Hay que pagarlo todo. Hay que pagarlo todo. Y cuesta mucho dinero. Bueno. Las cosas. Es lo que tenemos. La vida. Pero tenemos el gol. Bienvenido al gol de la luna de Doñana. A ver si jugamos la semana que viene. Que yo quiero veros ya en el campo, que estéis para ello. Estupenda. Vamos, estoy deseando. Y si puedes, dentro de unos meses nos cuentas un poco más de los viajes que has hecho y todo eso. Totalmente. He viajado por todos lados. Es un tío divertido, ¿verdad? Y ya es un friki del gol, porque ya confiesa que está enganchado completamente. Me encanta. Y jugué con un buen amigo en Sintra del Golfo. No, jugué. Estuve grabándolo. Y le di ahí, le di a la bola de primera vez. Y ya me emocioné un poquillo. Un buen amigo, un buen tío también, que es muy currante, muy currante. Un cocinero que está en Sintra del Andaluz. Que grabé hace dos años. ¿En Portugal? ¿Al lado de Ciroa? Sí, en Portugal, sí. Sí, es ahí un campo muy bueno. Pues en ese, no jugué, grabé. Pero tiré una bola en un hoyo. Casi mato a uno que iba en un buggy. Pero bueno. Lo pasé bien y disfruté lo que he dicho. En plena naturaleza. En plena naturaleza. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. La luna de Doñana. Ese es nuestro lema. Así que él lo... Tío, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya ves, maestro. Maestro, no te digo, te digo profesor. Porque vives en Jerez y maestro tú bien sabes, que no sé si lo sabes. No. Fue el toro que mataron primero en la plaza toro de Jerez. Entonces, maestro no se puede decir Jerez. Vale. Que uno diga nunca maestro. Te digo profesor. Vale. Volvemos en el siguiente programa muy pronto. Él está muy pronto y nosotros, nada, en un par de semanas estamos ahí otra vez. ¿Y Golfito? Golfi está por ahí, pero ya le tienes controlado y entonces no se nota. Ah, vale. Y suscríbanse, que paso está. Cuídense. Dele aquí. Y véanme los anuncios que, joder, vivimos de eso. Hasta luego. Chao. Bueno. Bueno. No ha estado mal. Oye, esto... Cuarto día, ¿no? Dándole. Mi cu... Tu cuarto día. ¿Estamos grabando? Ahora. Mi cuarto día, ¿eh? Tu cuantilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas. De Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba antilla punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesas.es.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves Radio Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice eso? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Escuchas y ves Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Escucha, ¿sí ves? Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Escucha, ¿sí ves? Radio y Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. ¡Te vas a divertir!